Las madres y los padres también son artífices de los títulos de sus hijos. Bajo esta premisa, la Universidad del Magdalena, con el liderazgo del rector Pablo Vera Salazar, organizó una ceremonia de reconocimiento para los familiares de los 15 jóvenes talento Magdalena que al día siguiente recibieron su diploma como profesionales. Ustedes, si hoy se van en el tiempo, hace cinco años, cuando llegaron muertos del susto, muertas del susto aquí, seguramente le dirían, hey, el camino será duro, no te preocupes, vas a sentir que quieres tirar la toalla, pero vas a salir adelante y te vas a dar cuenta de todas las oportunidades que se van a abrir. Esto es un día de gran alegría porque es sentir que le estoy devolviendo a la sociedad, a la universidad, la oportunidad que me dio a mí de convertirme en profesional, lo que significa liberarse a través de la educación, identificarse a través de la educación. Llegaron desde las zonas más remotas de sus municipios para ver graduar a sus hijos y terminaron siendo homenajeados por su compromiso, sacrificio y resiliencia, virtudes esenciales que se convirtieron en la fortaleza para que los jóvenes culminaran con éxito su formación. La universidad nos cumplió y gracias, Universidad de Magdalena, gracias al rector Pablo Vera por ese empeño, por esa berraquera, que le ha puesto el alma y el corazón a este programa. Porque él sabe de la parte donde venimos todos, que son unas veredas, unos corregimientos muy lejos, que en verdad no alcanzamos los padres a poner a un hijo nuestro en una universidad tan prestigiosa como es la de Magdalena. Con sus corazones colmados de orgullo, sus ojos humedecidos y en sus manos un diploma de honor, los padres de los jóvenes que accedieron becados a la educación superior y se hicieron profesionales, testificaron que Uni Magdalena les cumplió. Talento Magdalena ha sido un programa que ha beneficiado a muchos estudiantes. Ojalá sigan con este programa. Bueno, gracias a mi hija por salir adelante, por tener esa ayuda. Me siento contenta de ella. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.